Vamos a comenzar con la parte del blocking, entonces vamos a darle shift A se nos va a desplegar este menú, vamos a darle mesh y vamos a crear un cubo vamos a comenzar específicamente con la parte del frente de nuestro barco vamos a procurar hacer esta zona y esta zona ya tenemos nuestro cubo, vamos a darle uno, vamos a pasarnos a la parte frontal recuerden que lo pueden modificar y ubicar en nuestra referencia pueden agrandar y empequeñar el espacio vamos a darle clic acá, vamos a darle acá exactamente en esta zona vamos a ir moviéndola a nuestro gusto y vamos a comenzar vamos a darle tab y vamos a ver que como la tenemos en selección queda todo en naranja, si la damos AA va a pasar a modo sin selección o sea estamos en modo edit mode pero no tengo seleccionada nada con control R vamos a crear digamos un insert o un edge en toda la geometría y podemos mover de costado a costado una vez que creemos el control R vamos a ver que dependiendo de donde nos estemos ubicando va a aparecer digamos un edge color amarillo que indica en donde vamos a ubicar el edge que yo necesito en este caso yo lo voy a ubicar en este eje porque necesito partir la geometría por la mitad para crear un costado y el otro costado que se replique vamos a darle clic y no voy a moverlo en ningún lado sino que lo voy a dejar tal cual como lo tengo ahí para que quede en todo el centro de la geometría porque yo puedo moverlo de un costado al otro y ubicarlo en la parte donde yo quiero en este caso yo quiero dejarlo tal cual que está ahí entonces lo doy clic una vez vuelvo y lo doy clic izquierdo normalmente y ya me queda ubicado igualmente después de ponerlo podemos moverlo con la tecla de mover entonces no hay ningún problema vamos a darle control S para que me... control Z disculpen para que lo ubique en la parte central vamos a darle control S para estar guardando constantemente aquí me va a salir el modelado las partes cuando están guardando y demás vamos a darle enter y vamos a pasar a modo de cara recuerden que modos de caras o edge o vértices es con 1 vamos a ver, permítame, 1, 2 y 3 estamos acá en 3 y vamos a seleccionar las caras de este costado específicamente vamos a eliminar las caras de toda esta zona para después aplicar un mirror y lo que yo haga en esta zona se va a aplicar acá entonces selecciono esta cara, recuerden que cara que seleccionamos se va a tornar de un tono naranja entonces vamos a tomarlo de acá y de acá luego lo vamos a dar delete y me va a salir este menú acá en este menú me dice que puedo eliminar vértices, edge, face o estas son dos opciones que también solo es disolver, digamos solo los hechos, los vértices dependiendo de la zona de la geometría para eliminar todo el polígono como tal vamos a utilizar esta opción, la tercera opción que es un face y me elimina toda esta parte en específico va a pasar la imagen de referencia en este costado y voy a empezar a trabajar con la mitad una vez que tengamos esto vamos a darle tap para pasar a modo objeto o modo, si en modo objeto específicamente verifiquen que la geometría esté en el eje 0, 0 recuerden que el pivote tiene que estar en el eje central para que nuestro mirror funcione perfectamente vamos a ubicarnos a la parte derecha de nuestro programa y nos vamos acá a esta llave que tenemos acá que es la llave de modificador de propiedades o modificador vamos a agregar un nuevo modificador simplemente le vamos a dar clic acá y vamos a buscar el modificador de mirror una vez que le damos mirror vamos a ver que lo que eliminamos de este costado se recreó nuevamente ¿por qué? porque estamos en el eje X que fue el eje que eliminamos de este costado y siempre se va a aplicar al contrario porque igualmente podemos aplicarlo en el eje Y o en el eje Z en este caso necesitamos en el eje X algo que tenemos que tener en cuenta que es importante siempre habilitar el clipping si no habilitamos el clipping lo que pasa es esto vamos a pasar a modo edición voy a explicar rápidamente esto voy a seleccionar un vértice me paso a vértices con uno si yo muevo este vértice vamos a ver que lo que pasa con este vértice a ver quiero moverme de una vista desde acá de la vista top lo que pasa con este vértice si no lo tengo fusionado es que se crea un espacio significa que no está pegada a la geometría y puede crearme problemas pero si yo habilito el clipping acá en mirror que el clipping es el que tenemos acá en este costado significa que nuestra geometría en la parte de las uniones o en la parte de sí específicamente en las uniones va a quedar unida cabe la redundancia va a quedar como una sola geometría ¿qué pasa? que si yo selecciono este vértice vamos a ver que no se va a poder mover si lo muevo a este costado igualmente va a estar unido una parte de la geometría con la otra recuerden que el mirror es lo que yo haga en este costado se va a replicar a este costado entonces ya teniendo claro esto tenemos el mirror todavía no vamos a aplicar el modificador porque podemos aplicarlo aquí sale que no se puede aplicar ¿por qué? porque estamos en el modo edición pero si pasamos al modo objeto ya podríamos aplicar el mirror pero en este caso lo vamos a dar tal cual recuerden tienen que tener habilidad estas son tres opciones Vertex Groots Merge y Clipping vamos a darle Clipping tal cual vamos a darle Control S para guardar el archivo y vamos ahora si a comenzar con el modelado como tal entonces vamos a comenzar con la parte frontal de nuestro barco entonces analizamos un poco la geometría y vamos a empezar vamos a darle Tab para pasar al modo edición vamos a darle 3 para pasar al modo de caras selecciono específicamente estas caras y le pego un poco el estirón para empezar a tomar la forma que tiene acá entonces empiezo a estirar hacia esta zona que vendría siendo esta zona de acá recuerden también que pueden pasar para mover pueden darle G y mueven específicamente pueden darle G y después Y se va a mover sobre ese eje o G y X se va a mover sobre el otro eje o G y Z se va a mover sobre el eje superior pero igualmente para mí me funciona más dándole clic en cada icono ya que cambia si vamos a ver que yo lo dije se va a desaparecer el guismo que tenemos ahí de manipulación y pues es un poco más digamos manual esto algo como automático no más bien como automático diría yo no manual y no me sirve porque igualmente a mí a veces se me olvidó decir oiga es G y X entonces toca en este eje o me equivoco y oprimo otra letra otro eje el Z entonces no me sirve entonces yo prefiero ir directamente sobre el el botón acá ¿cierto? que necesitamos en específico de mover y prefiero moverlo manualmente y me va a estar mostrando siempre el pivote hacia donde yo lo estoy moviendo entonces esa es la forma también se puede obviamente con rotar que es con R también se puede con escalar igualmente eso a medida que vamos avanzando lo vamos a ir viendo no se preocupen por eso vamos hasta apenas con el blocking y como que ir viendo la parte básica de cómo se va a ir manejando el programa y vamos poco a poco ir avanzando a medida que avancemos en el tutorial vamos a ir yendo un poco más rápido ya que vamos a conocer conceptos tanto del programa y tanto del modelado que se necesitan este curso va a ir orientado para crear cualquier tipo de modelado o access para videojuegos va a explicar el por qué cantidad de modelado se necesita o cantidad poligonal se necesita para cualquier videojuego hay que tener mucho en cuenta de eso por qué toca en OBJ o en FBX por qué toca digamos abrir las texturas de esa forma cómo pasar a otros programas y demás entonces hay que tener en cuenta eso ya digamos empezando a hacer access personajes para videojuegos ya se puede empezar a pensar un poquito más allá de crear personajes para videojuegos porque ya se conoce digamos como el flujo de trabajo que se necesita pero entonces ya se empieza a orientar a la parte de videojuegos que tiene que llevar una era topología tiene que llevar un ranging y demás entonces ya tenemos la parte de acá y vamos a comenzar entonces el barco es un poco más ancho vamos a ver que acá lo tenemos muy angosto y acá es un poquito más ancho entonces estamos en caras seleccionamos la cara lateral y la mudamos en este eje vamos a tomar con dos que pasa a aristas y selecciono mis aristas y empiezo a moverla de esta forma va a empezar a darle la curvatura que necesitamos del barco a pesar de que estoy en un logo poli que no tengo casi geometría recuerden que con control R estando en modo de edición recuerden que esto es en modo de edición agrego un arista en toda la geometría la dejo aquí en el medio tomo esta de acá y empiezo a moverla poco a poco voy a empezar a darle la forma a partir de un cubo y la forma se va a ir viendo control R agregamos otra acá suelto rápidamente tomo esta y la empiezo a mover de esta forma que le estoy dando la forma del barco ahora tomo esta de acá estos tres recuerden que con shift selecciona uno y si quieres seleccionar otro edge sin perder la selección anterior del edge que tomamos es con shift en este caso si yo tengo este normal y voy a seleccionar este voy a ver que pierdo la selección entonces sosteniendo shift puedes seleccionar dos tres cuatro cinco edge o vertes o caras sin perder la selección del anterior en este caso vamos a ver que esta parte es plana y esto está curvo entonces tenemos que acercar esto un poco de esta forma acercar o en este caso más bien alejar estos vértices y empezar a darle la forma de nuestro barco vamos a darle control r acá y vamos a crear uno acá en todo el medio vale clic perfecto tomo estos tres de acá nuevamente y recuerden que estamos en mirror y todo lo que haga en este costado que está habilitado en negro que se ve los edge en negro es porque este es el lato que está habilitado para trabajar no este todo lo que yo haga en este costado se va a aplicar en el otro como podemos ver entonces ya tenemos la parte de acá vamos a mirar empezamos a analizar un poquito más la geometría que forma quisiera yo o que cantidad poligonal necesitaría entonces yo creo que a este lo podemos pegar un poco más en este caso sería todo el edge entonces si yo selecciono un edge puedo empezar a tomar uno por uno o puedo darle seleccionar un edge y con al sostenido selecciono el otro siguiente edge y vamos a ver que me selecciona toda la circunferencia del edge que tenemos entonces en este caso yo ya puedo mover todo este edge de esta forma estoy creando espacio para empezar a crear más geometría en esta zona hay que tener en cuenta que es importante tener los espacios entre edge o geometría o polígono y polígono la idea es no crear un polígono acá y acá otro super pegadito y después otro bien supremamente lejos porque no va a servir a la geometría la idea es que sea lo más equitativo posible tener nuestra geometría vamos a darle control r para crear otro edge le doy clic acá lo suelto y vamos a ver que me crea uno perfecto en toda la mitad vamos a tomar este un poquito y vamos a ver que este ya está un poco digamos desfasado la idea es tener una forma circular prácticamente entonces aquí yo empiezo a trabajar esa parte también entonces de la parte superior tomo este y a ver miramos analizamos y lo empiezo a tomar puedo sacarlo un poco no pasa nada con la parte de acá atrás eso ya lo cuadramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la parte